El día de hoy cientos de pobladores fueron impedidos de ingresar, ver el desfile. Hoy la policía rodea todo el sector en las Pampas de Junín. La verdad que Lina Valoarte el día de hoy va a celebrar el día de la batalla de Junín sola. Prácticamente son puros militares y autoridades. No hay el pueblo, no hay nadie de la población. El pueblo no lo permite ingresar. La verdad que es lamentable lo que viene ocurriendo en este día tan importante de la batalla de Junín. Son 199 años. Vamos a ver pasaje de esta nota para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos conectamos en vivo para la plataforma digital de cadena televisión desde el Santuario Histórico de Chacamarca en la provincia de Junín. El día de hoy se tiene previsto la llegada de la presidenta Dina Valoarte. Ella ya se encuentra en la provincia de Jauja, su posterior traslado en helicóptero hasta las Pampas de Chacamarca. Pero lamentablemente viene surgiendo un inconveniente y es que gran cantidad de población quiere ingresar todavía a las tribunas para poder presenciar el desfile cívico-militar. Sin embargo, ha habido disposición por parte de las autoridades que están organizando al personal policial que ya no se deje pasar a ninguna otra persona. Esto está ocasionando la molestia de los pobladores quienes con bancas, con otros objetos, para poder de alguna u otra forma acomodarse, están solicitando al personal policial. Sin embargo, la disposición desde las autoridades que están organizando el evento ha sido claro que no dejen ingresar a nadie más y se están quedando inclusive docentes, maestros que van a desfilar en la parte posterior hasta la fila donde se encuentra el resguardo policial. Hay mucha molestia, como lo indicábamos, por los pobladores de la provincia de Junín, turistas también que han llegado hasta este sector. Están pidiendo, están solicitando ingresar, están tratando de llegar a un diálogo con el personal policial, pero lamentablemente las órdenes que se han dispuesto es que no dejen ingresar a nadie más. Para las diez y media está prevista el inicio del desfile cívico-militar. Como le indicábamos, la presidenta Dina Bulbarte ya ha llegado a la provincia de Jauja en avión y posteriormente desde ese lugar es su traslado en helicóptero hasta aquí, hasta las mismas pampas de Chacamarca, donde queda ubicado el santuario histórico. Hay mucha molestia, sí, a los que van comentando, como lo precisan, sí, hay mucha incomodidad. Algunos están replicando lo mismo que de ser así el control o la situación de no dejar ingresar a tanta población que está llegando para poder visualizar el desfile, mejor no se hubiera trasladado al lugar. Hay bastante resguardo policial, como lo hemos indicado, esta es una organización por parte del gobierno regional de CUNIN y la autoridad provincial. Ellos son los que precisan hasta qué sector puede ingresar la población, cuál es la orden justamente que se da y lamentablemente es lo que tienen que cumplir también en el lugar. Vamos a visualizar un poco, voy a alzar la cámara para que ustedes puedan ver lo que viene sucediendo en la parte de ingreso. Por un momento los pobladores muy molestos han intentado ingresar en conjunto. Ha habido aquí un forcejeo justamente en la puerta de ingreso principal. Esperemos que esto no se salga de control, es una situación que se está solicitando justamente a los pobladores. Lamentablemente así son las situaciones que se dan. Hay una orden por parte de los organizadores, los efectivos policiales tienen que cumplir esa orden y la población está muy incómoda. ¿Algún medio? Sí, tengo para identificarme, por favor. Sí, tengo para identificarme. Pero tiene que ir allá, no acá, tiene que ir allá al estrado de prensa. Tiene que ir al estrado de prensa, si son de prensa tiene que ir al estrado de prensa, acá no pueden estar. Yo voy a salir entonces. Sí, ya mejor no. Hemos preparado retirarnos al sector donde están justamente los pobladores haciendo este pedido, debido a que nos han solicitado que podamos ingresar a la parte interna. Sin embargo, si lo hacemos, no vamos a poder grabar la incomodidad, lo que en verdad está pasando en la parte exterior. ¿Cuál es el centro de la policía? Somos delincuentes. Que digo que bien, que bien, que bien, que bien. Que esto te va a costar ahora, lo voy a decir la policía ahora. ¿Cómo pueden hacer así y atrolar a nosotros así? Cuando ellos, más bien, ustedes deben defendernos. Previo a los delincuentes, a los penicolanos, a esos delincuentes a los vecinos. A nosotros no quedan los como cualquier cosa. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video